Hola, soy Natasha Costa, tengo 23 años y soy de Bélgica. Estudio para estar profesora de francés por los extranjeros y estudio en la Universidad Católica de Bélgica, que se llama Ecole Catolique Normal de Brabant Wallon. Las escuelas normales son las escuelas, universidad, donde se dan las clases de pedagogía para estar profesor en Bélgica. El grado se acabó en tres años y el primer año se hace en mayoría de teoría, en segundo empieza la práctica y en tercero es una mayoría de práctica y también hay teoría. Las asignaturas que yo recomiendo dependen de los gustos de cada uno, porque cuando tú empiezas el grado de pedagogía en Bélgica tú debes seleccionar si quieres estar profesora de matemática, profesora de francés, profesor por los niños, porque depende entre los niños y los adolescentes. Tú debes seleccionar también si quieres estar profesora de ciencias o de bibliografía y historia. El semestre empieza más o menos alrededor del 15 de septiembre y se acabó el primer semestre alrededor del 20 de diciembre. El segundo empieza al fin de enero y se acabó al principio de junio. Por los exámenes se pasa como aquí. Hay exámenes a cada fin de semestre y trabajo por la mayoría en las grandes clases. Por ejemplo, yo tengo diferentes asignaturas que me enseñan cómo aprender la lectura o a escribir a mis alumnos. Cada año hay una asignatura diferente para aprender una forma del francés, la escritura, la lectura o también para hablar correctamente. Todas estas cosas son importantes, pero se dan en tres años de manera diferente. Por ejemplo, yo recomiendo, si a ti te gusta la cultura y trabajar con los extranjeros como yo me voy a hacer, yo te recomiendo las clases de FLE, que se dice FLE. Esta significa le francés lengua extranjera. En estas clases se dan la teoría y también la manera de aprender con la gente extranjera. Se habla mucho de cultura y a mí me gusta mucho. Pero hay clases de teatro, hay clases también para hacer películas, donde tú puedes trabajar más sobre el tema del audiovisual o más sobre el tema de la literatura, si te gusta. Hay también historia de literatura. Y depende, depende de tu gusto, porque tú puedes seleccionar la formación. Los exámenes son más o menos, per año hay como cinco o seis exámenes. Y también trabajo, que tú debes defender al frente de tu clase. Para mí es un poquitito más difícil que aquí, porque tú debes dar cada dos semanas la tarea a cabo de tu trabajo. Tú debes cada año trabajar en grupo y la mayoría de las clases y de las evaluaciones se hacen en grupo. Y es porque es un poquito más difícil, porque tú no puedes realmente exprimir tu trabajo y también tus competencias. Y es porque para mí me parece un poquitito difícil. Pero no es mucho. Lo que es el más difícil es el primer año, porque el primer año son dos semestres de muchas teorías. Y te dice que por qué es bien de venir a Bérgica es porque tú puedes aprender un otro idioma. Por ejemplo, en mi universidad se da única clase en francés. Pero mi universidad es una ciudad, es en una ciudad que está hecha solo por las universidades. Como aquí, por ejemplo, en Valencia hay la Universidad Politécnica, que es una gran área. En Bérgica, Louvain-la-Neuve, la ciudad, es una ciudad especialmente por las universidades. Hay muchos sitios para hacer deporte, hay piscinas, hay muchos parques. Es súper cerca de los trens, de los bus y tú puedes ir fácilmente en Louvain-la-Neuve, que no es súper lejos de Bruceras. Entonces, si tú quieres ir a estudiar a Louvain-la-Neuve, tú puedes ir cerca de Bruceras y tú puedes descubrir muchas cosas en Bérgica, que es un país donde la gente son amigables, amigables con los otros. Bienvenida en Bérgica. Bienvenida en Bérgica.